Hermanas, muy buenos días, con qué alegría estamos en la solemnidad de todos los santos. La santidad es el adorno de tu casa, Señor. O sea, que podamos ser santos, la máxima felicidad, la plenitud de nuestra vida. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, aclamemos al Señor a quien glorifica la asamblea de los santos. Aclama al Señor tierra entera, servida al Señor con alegría. Entrad en su presencia con aclamaciones. Venid, adoremos al Señor a quien glorifica la asamblea de los santos. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Venid, adoremos al Señor a quien glorifica la asamblea de los santos. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor a quien glorifica la asamblea de los santos. Vosotros soy luz del mundo y ardiente sal de la tierra, ciudad esbelta en el monte, fermento en la masa nueva. Vosotros sois los sarmientos y yo la vid verdadera, si el Padre poda las ramas, más fruto llevan las cepas. Vosotros sois la abundancia del reino que ya está cerca, los doce mil señalados que aún caerán en la siega. Dichosos porque sois limpios y ricos en la pobreza, y es vuestro el reino que sólo se gana con la violencia. Amén. Este himno nos describe cómo es que podemos alcanzar la santidad, quiénes son los santos. La luz del mundo, ardiente sal de la tierra, un reino que es logrado con el morir a nosotros mismos para dar la vida. Ese es el sentido de la violencia, morir a nosotros para que se geste la vida. Los santos tienen su morada en el reino de Dios, y allí han encontrado descanso eterno. Aleluya. Recemos el Salmo 62. En todas las solemnidades, fiestas, ya este Salmo nos da la alegría, la vida, porque es el agua viva que entra a remojar, a empapar de agua. Nuestra alma reseca, sedienta, sedienta de ti, Señor. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada, sin agua. Cómo te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré, y alzaré las manos invocándote. Me saciaré de manjares exquisitos, y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de ti, y velando medito en ti, porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los santos tienen su morada en el reino de Dios, y allí han encontrado descanso eterno. ¡Aleluya! Santos de Dios, bendecid al Señor eternamente. Con toda el alma, hermanos. Criaturas del Señor, bendecid al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecid al Señor, cielos, bendecid al Señor. Aguas del espacio, bendecid al Señor, ejércitos del Señor, bendecid al Señor. Sol y luna, bendecid al Señor, astros del cielo, bendecid al Señor. Lluvia y rocío, bendecid al Señor, vientos todos, bendecid al Señor. Fuego y calor, bendecid al Señor, fríos y heladas, bendecid al Señor. Rocío y nevadas, bendecid al Señor, tempanos y hielos, bendecid al Señor. Escarchas y nieves, bendecid al Señor, escarchas y nieves, bendecid al Señor. Noche y día, bendecid al Señor, luz y tinieblas, bendecid al Señor. Rayos y nubes, bendecid al Señor, bendecid al Señor, y lo ensalcen con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendecid al Señor, montes y cumbres, bendecid al Señor. Frutos de la tierra, bendecid al Señor, canantiales, bendecid al Señor. Mareos y ríos, bendecid al Señor, mares y ríos, bendecid al Señor. Cetáceos y peces, bendecid al Señor, aves del cielo, bendecid al Señor. Fieras y ganados, bendecid al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos. Hijos de los hombres, bendecid al Señor, bendecid al Señor, bendecid al Señor. Sacerdotes del Señor, bendecid al Señor, siervos del Señor, bendecid al Señor. Espíritus justos, bendecid al Señor, santos y humildes, bendecid al Señor. Ananías, Asarías y Misael, bendecid al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu, ensalzámoslo con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo, alabado, glorioso y ensalzado por los siglos. Bendito el Señor, bendecid al Señor, bendecid al Señor, bendecid al Señor, eternamente. Bendecid al Señor, 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 bendecid al Señor él por su creador, los hijos de Sion por su rey. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca y espadas de dos filos en las manos. Para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones, sujetando a los reyes con argollas, a los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles. Cantemos el himno de alabanza, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cantemos el himno de alabanza de todos los santos de Israel, su pueblo el escogido. Es un honor para todos sus fieles. De la carta a los Efesios, en el capítulo 1, versículo 17 al 18. El Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, quiera conceder, concederles el don de sabiduría y de revelación, para que lleguen al pleno conocimiento de Él, e iluminados así los ojos de su mente, conozcan cuál es la esperanza a que nos ha llamado, y cuáles las riquezas de gloria otorgadas por Él como herencia a su pueblo santo. Los santos, hermanos, en el primer siglo nosotros éramos llamados los santos, porque separados para Dios, consagrados para Él. Vivimos como hostias vivas, si como hostias vivas, como cristos vivos, hostia entregada en la Eucaristía. Llevamos en nuestra carne el morir de Jesús, para que se manifieste que esta fuerza tan extraordinaria no viene de nosotros, sino de Él. Y mientras nosotros morimos, el mundo recibe la vida, santos e irreprochables ante Él por el amor. Es la alegría de anhelar la santidad, hermanos míos, la alegría, la máxima felicidad es la santidad. La vida cotidiana se nos transforma en ofrenda permanente. Un santo es un pecador que lo intenta de nuevo. ¿Quieres ser santo? ¿Quieres ser santa, jóvenes? ¿Quieren seguir dejando pasar la vida balconeando, dice el Papa Francisco? ¿O quieres meterte en el río de la vida para transformar desde dentro toda esta realidad del mundo que necesita una nueva luz, una nueva alegría, un nuevo sentido de vivir? ¡Qué alegría de verdad ser santos, hermanos! Luchemos por esta santidad todos los días. Alégrense justos y gocen con el Señor, todos. Alégrense justos y gocen con el Señor. Aclámenlo, aclámenlo, los de corazón sincero, y gocen con el Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Alégrense justos y gocen con el Señor. Los santos brillarán como el sol en el reino de su Padre. ¡Aleluya! Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. En la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los santos brillarán como el sol en el reino de su Padre. ¡Aleluya! Acudamos alegres a nuestro Dios, corona de todos los santos. Digámosle, por intercesión de todos los santos, sálvanos, Señor. Señor, oh Señor, fuente y origen de toda santidad, tú que has hecho resplandecer a los santos con gran variedad de dones, haz que al contemplarlos sepamos celebrar tu grandeza. Por intercesión de todos los santos, sálvanos, Señor. Señor Todopoderoso, que has querido que los santos fueran imágenes admirables de tu Hijo, concédenos que por su ejemplo y su intercesión, vivamos más plenamente unidos a Cristo. Por intercesión de todos los santos, sálvanos, Señor. Rey del cielo, que por medio de los fieles seguidores de Cristo nos estimulas a desear la ciudad futura, haz que descubramos en los santos el mejor camino que lleva a ti. Por intercesión de todos los santos, sálvanos, Señor. Señor Todopoderoso, que has querido que los santos fueran imágenes admirables de tu Hijo, concédenos que por su ejemplo y su intercesión, vivamos más plenamente unidos a Cristo. Por intercesión de todos los santos, sálvanos, Señor. Dios y Señor nuestro, que en la celebración de la Eucaristía nos pones en comunión con los santos, concédenos celebrar cada día con mayor perfección tu culto en espíritu y en verdad. Por intercesión de todos los santos, sálvanos, Señor. Bendice este proceso sinodal en nuestra iglesia, convocados por el Papa Francisco, para que anhelemos todos la santidad de vida. Por intercesión de todos los santos, sálvanos, Señor. Presenta al Señor la súplica que tienes en este momento. Por intercesión de todos los santos, sálvanos, Señor. Con el gozo que nos da sabernos miembros de la gran familia de los santos, digamos al Padre de todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jamás nos dejes caer en la tentación y líbranos de las acechanzas del maligno. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos concede celebrar los méritos de todos los santos en una misma solemnidad, te rogamos que por las súplicas de tan numerosos intercesores, nos concedas en abundancia los dones que te pedimos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Dios, amén. ¿Qué te ha dicho el Espíritu Santo en esta oración? Lo pones, te invito, en el lugar de los comentarios. La resonancia, una frase del Salmo, una frase de la lectura breve, una inspiración que has tenido rezando, la vamos a compartir con alegría. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. La alegría del Señor es el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y el Espíritu Santo. Madre, 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 Madre. Feliz día para todos hermanos Feliz día de todos los santos Que rueguen por nosotros los santos Unidos a María Nuestra Santísima Virgen María Y a San José San José ruega por nosotros